Tu Ingratitud Tu Ingratitud Si te encontraste un nuevo amor Te felicito, está muy bien Mas por favor Fíjate ante quien Vas presumiendo No me quieras ver Vengando mi dolor Déjame siquiera Asimilar Que para siempre te he perdido No ves que aún Mi corazón sigue prendido Entre las llamas Que tu amor me dejó Solo dame un tiempo Que yo no creo que dure mucho Es lo que siento Hiciste todo lo que pueda lastimarme Pero ahora Vas a odiarme más Déjame siquiera Asimilar Que para siempre te he perdido No ves que aún Mi corazón sigue prendido Entre las llamas Que tu amor me dejó Solo dame un tiempo Que yo no creo que dure mucho Es lo que siento Hiciste todo lo que pudo lastimarme Pero ahora Vas a odiarme más ¡Gracias! ¡Gracias!